Ante los contratiempos de salud que tristemente ha tenido últimamente el actor Eduardo Capetillo, en esta ocasión preocupó muchísimo a sus seguidores al publicar una fotografía donde se puede ver en un hospital. A través de su cuenta oficial de Instagram, el también cantante afirmó que él se encontraba en buenas condiciones, pero nada más. En esta imagen podemos ver cómo tiene la mano extendida y este aparato dándole medicamento adentro de su piel. Después de esto, el artista intentó tranquilizar un poco a sus fans, mencionando lo siguiente. Todo bien y tranquilo, la prueba ya pasó. La pregunta es, ¿qué le puede pasar al acero? En este sentido, a través de su cuenta de Instagram, su esposa Vivi Gaitán rápidamente emitió un mensaje. Esto con la finalidad de externar todo el apoyo hacia su pareja. Y por supuesto agradeciendo que él se encuentra bien. Hubo muchos, muchos mensajes de buenos deseos, donde los fanáticos del extinbiriche le escribieron lo siguiente. Mejorate, eres muy valiente. Que te recuperes pronto. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Recordemos que fue a finales del mes de junio cuando Eduardo Capetillo nos dejó sumamente preocupados al revelar que su estado de salud no era el más óptimo. Él confesó haber padecido una enfermedad terminal en la piel. El actor y cantante participó en uno de los videos para el canal de YouTube de su hija. Y en este contenido para Ana Paula, él se vio muy accesible y divertido en aplicarle. Maquillaje sobre el rostro de la guapa influencer. Precisamente fue en esa dinámica cuando el histrión de 51 años de edad estaba aplicándole rubor en las mejillas de su hija. Eduardo Capetillo confesó que al asolearse tanto, a él le dio una enfermedad terminal en la piel. Aunque no se dio más detalles acerca de cómo sucedió esto. El cantante destacó que tuvo que ir con una dermatóloga para poder llevar un tratamiento adecuado. Él señaló que la especialista le dijo que nunca, nunca más debía exponerse a que lo tocara un solo rayo del sol. Obviamente los fanáticos de Lalo Capetillo se preocuparon bastante debido a que él no dio tanta información. Muchos pensaron que esta enfermedad todavía estaba en el cuerpo del actor. Fue así que también, a través de sus redes sociales, el histrión aclaró que se encontraba bien. Que esta enfermedad le había sido diagnosticada y tratada hace años atrás. Con sus propias palabras en ese momento, Eduardo Capetillo aseguró. Hace algunos años me retiraron un melanoma digno. Esto fue un episodio aislado. Y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares, sin la debida protección. Después de esto, Eduardo reveló algunos de los tratamientos y cuidados que él debe de llevar para que su estado de salud de nueva cuenta esté mal. Él comentó que una vez al año se revisa bastante bien. Y que hasta ahorita todo parece estar súper mega bien. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.